En esta noche queremos ir a la Palabra de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, vamos a leer algunos versos. ¿Lo tienen? Ok, versos 8 al 11. And to me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world have been hidden in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now and to the principalities and powers in heavenly places might be known by the Church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus, our Lord. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Father, we thank you for the wonderful time, this great opportunity that we receive, that we may come to your house, O Lord, and that we may receive the word that you have prepared for us. We know that you alone have words of eternal life, and you say, O God, that if you don't be at the house, it is in vain for the builders to build. If you don't keep the city, it is in vain for the watchers to watch. So now we want to ask you, grant us a mighty spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you and in the knowledge of your word, and edify ourselves. Lay the foundation we need in our spiritual lives, that we may be, O Lord, prepared to yield much more fruit for the glory of your name. In Jesus' wonderful name, we ask you, Amen. Praise the Lord. You may sit, please. We want to take this part of the scriptures and we want to speak under the title, The Manifold Wisdom of God. Y queremos hablar bajo el tema, La Multiforme Sabiduría de Dios. The Manifold Wisdom of God. La Multiforme Sabiduría de Dios. This chapter three in the book of Ephesians, Este capítulo tres en el libro de Ephesians, habla acerca de diferentes cosas. Y cuando habla de la multiforme sabiduría de Dios, También habla del propósito. Porque el propósito es muy importante en la vida. Usted puede tener todos los recursos que quiera, Pero sin ese propósito, esos recursos son en vano. Porque usted puede tener mucho dinero, Puede tener muchas habilidades, Puede tener mucho conocimiento y diferentes cosas, Pero, ¿tiene usted un propósito? ¿Qué va a hacer usted con esas habilidades? ¿Qué va a hacer usted con ese dinero? La Biblia habla de un joven, Él le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Y él recolectó muchísimo dinero. Pero la Biblia dice que él se fue. Y dice que lo gastó todo, viviendo afuera. Y en un periodo corto de tiempo, Él volvió a ser un hombre pobre. Porque lo tenía todo, pero no tenía propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Dije, nuestro Dios es un Dios de propósito. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con la gente que simplemente va por el camino. Y ellos tienen una teoría. Somos simplemente evolución. Alguna partícula en algún lugar del aire, ¡boom! Y entonces aparecieron todas las cosas que vemos. Y incluso la vida y usted y yo aparecimos. Propósito. Es por eso que la gente que va de acuerdo a esa teoría, a esa filosofía. Quieren legalizar las drogas. Legalizar adultery, fornication, any kind of sexual division. La fornicación, el adulterio, cualquier cantidad de desviación sexual. Lo que quieran ellos. Porque no hay propósito. Ellos van a recolectar muchas cosas y en un periodo de tiempo las van a desaparecer porque el hombre no tiene un propósito. Es muy triste, pero esa es la realidad. Imagínese una nación llena de drogadictos. ¿Hay algún propósito en ello? ¿Aspiramos nosotros que nuestros líderes y gobernadores legalicen cualquier tipo de droga? Y ellos mismos fumen cualquier tipo de droga. ¿Las personas que gobiernan una nación sin ningún tipo de propósito en la vida? ¿Qué puede usted esperar de una nación así? Pero nuestro Dios es un Dios de propósito. Está escrito en el verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. No es algo que vino a su mente ahora. Es un propósito eterno. Nuestro Dios es eterno. Y su propósito es eterno. Porque el propósito es parte de Él mismo. Cuando Él creó al hombre. Él tenía un propósito en su mente. Antes de crear la humanidad. Él ya tenía un propósito. Y Él organizó todo el escenario para los habitantes que Él iba a crear para ese lugar. Él organizó todo antes de crear al hombre. Él organizó esta tierra antes de poner al hombre allí. Él puso los árboles antes del hombre. Él puso los peces en el río antes. Él puso a los peces en el río antes. Y usted es parte del propósito de Dios. ¿Está conmigo? ¿Puede levantar su mano y decir, gracias Dios? Soy parte de tu propósito. Yo estoy en esta tierra con un propósito. Es por eso que nosotros no nos podemos rendir ante el mundo, ante el diablo, ante las tentaciones. No podemos rendirnos ante las filosofías del hombre. Porque sabemos que hemos sido puestos aquí con un propósito. Y cuando terminemos nuestra carrera aquí abajo. Nos reuniremos con nuestro Señor. Y el propósito que Dios tiene con usted no finaliza cuando usted termine aquí. Porque su propósito es eterno. I want you to think about it. Quiero que piense en eso. When you finish here, it doesn't mean that God's purpose for you finish. Cuando usted termine aquí, eso no significa que el propósito de Dios con usted también terminó. Because God's purpose says here is eternal. Porque el propósito de Dios, dice aquí, es eterno. That is why you should fight with all your strength and power. Es por eso que usted debe luchar con toda su fuerza, su poder. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And when you feel that you don't have any strength. Y cuando usted sienta que no tiene fuerzas. You go to the one that multiplies the strength to the one who has none. Vaya al que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. You say, Lord, give me your strength. Y usted le dice, Señor, dame tu fuerza. I don't have the strength. Yo no tengo fuerza. Pero tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? God multiplies the strength to the one that has none. El Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Because He is God. Porque Él es Dios. And because He got a purpose with you. Y porque Él tiene un propósito con usted. Because He knows your name. Porque Él conoce su nombre. He knows where you live. Él conoce usted donde vive. He knows your problems. Él conoce sus problemas. Él conoce sus lágrimas. Él conoce sus interrogantes. Él conoce sus interrogantes. Él conoce todo acerca de ustedes. Incluso la Biblia dice. Que Él conoce el número de cabellos que usted tiene en su cabeza. Y para saber eso. It means that He reveals your life every day. Significa que Él revisa su vida todos los días. Because the number of the hairs in your head today. Porque el número de cabellos en su cabeza hoy. It's not the same that the number that you had yesterday. No es el mismo que usted tenía ayer. You go, take a shower and you will see. Vaya, laves el cabello y usted va a ver. It's not the same number. No es el mismo número. Go to bed and sleep. Vaya y duerma. Y en la mañana si usted es una persona que se preocupa por eso, mire, revise. Y usted va a ver algunos de sus cabellos ahí en el colchón, en la almohada. Eso significa que Dios revisa su vida todos los días. Yo no estoy hablando de nada incorrecto. Yo no estoy hablando de nada incorrecto. Estoy hablando de que Dios conoce todo y revisa incluso hasta el cabello suyo todos los días. Él está interesado en usted. Vamos, pueblo de Dios. Él está interesado en usted. Dios está interesado en usted. Dios está realmente interesado en usted. Speak to Him. Even now that you are here. Now that you are here in this world. Ahora que usted está escuchando esta palabra. Lift up your hand. Lift up your hand. And say, thank you, Lord. Because you take care of me on a daily basis. Porque tú tienes cuidado de mí todos los días. Yesterday you took care of me. Ayer tú tuviste cuidado de mí. But today you take care of me. Pero hoy también tienes cuidado de mí. And tomorrow you will take care of me. Y mañana tú vas a tener cuidado de mí. And you care so much about me. Y tú tienes tanto cuidado de mí. That you are going to take me to eternity. Que me vas a llevar a la eternidad. To continue your purpose with me. Para continuar tu propósito conmigo. How many of you want to be in eternity with the Lord? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la eternidad con el Señor? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? I know it is a real struggle. It's a battle. Sé que es una batalla real. Every day you will have to battle. Todos los días usted va a tener que batallar. It is a warfare. Es una batalla. It is a warfare much worse than the wars that you hear now right there in Ukraine and Russia. You hear and see the news. Not only the army is shelled with bombs and so on. No solamente el ejército con bombas y todo esto. But they are bombing and shelling the apartments, the malls, the schools, playgrounds, everything. Ellos están bombardeando y con tiroteos en los colegios, en los parques, en todos lados. Because it's a war. Porque it's a war. But this war that you are in. Pero esta guerra en la que usted está. It's much worse than that one. Es mucho peor que esa. The devil will never have mercy on you. El diablo nunca tendrá misericordia de usted. But don't worry. Pero no se preocupe. Our God, he has mercy on you. Dios, nuestro Dios, tiene misericordia de usted. The devil will not spare you. The devil will not spare you. El diablo no, no lo va a perdonar. But God, he is here to give you more and more strength on life. Pero el Señor está para darle mucha fuerza. Life. Vida. Strength. Fuerza. Capacity to fight. Capacidad para pelear. El fuego del Espíritu Santo dentro de usted. Ustedes recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ustedes recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ustedes recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. So, this is why I wanted to entitle this message, The Manifold Wisdom of God. Y es por eso que quise titular este mensaje, La Multiforme Sabiduría de Dios. Because this battle against the devil is not seen with your physical eyes. Porque esta batalla en contra del diablo no es vista con sus ojos físicos. Y incluso en muchas partes de las escrituras usted obtiene referencias de esto. Pero no está plasmado muy claramente en la Biblia. Pero si usted va a dos libros específicamente. Usted va a encontrar una descripción real, a color de esto. Cuando usted va al libro de Daniel. La Biblia habla claramente sobre los principales demonios y poderes en el aire. La Biblia habla específicamente de los demonios, de los principales en el aire. Y la lucha, la guerra, la batalla que hay allá en contra suya. Es totalmente clara, gráfica, a color en ese libro. Cuando el profeta estaba orando por el pueblo de Israel y el pueblo de Jerusalén. La Biblia dice que él entró en un tiempo de comunión con Dios. Y él estaba buscando al Señor con todo su corazón. Parece que estaba orando y ayunando. Y la Biblia dice que uno de los arcángeles vino a darle un mensaje. En el día 21. Y el arcángel le dijo, desde el primer día tu oración fue escuchada. Desde el primer día. Entonces, ¿por qué vino en el decimoprimero? ¿Por qué vino en el decimoprimero? Y la Biblia dice que era porque el principado de Persia estaba haciendo oposición en el aire. Y la Biblia dice que incluso otro arcángel tuvo que venir para que pelearan, batallaran juntos. Y dice, yo tuve que dejar al otro allá batallando y yo vine a traerle el mensaje de Dios. Y eso es una descripción muy gráfica de la batalla que nosotros estamos enfrentando. Y dice, después que le dé el mensaje, yo tengo que volver porque entonces el principado de los griegos va a venir. Y esa descripción, tal descripción, debería movernos. Debería mover nuestro corazón. Cuando nosotros estamos batallando y vemos que es algo físico, humano. Y nosotros pensamos que es así. Pero no es así. El diablo está detrás de muchas cosas que están pasando alrededor nuestro. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Dije, que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Otra vez, el Señor reprenda al diablo. Déjeme darle un consejo. Yo sé que está haciendo frío porque veo a algunos de ustedes así. Porque hoy fue un día lluvioso. Y de pronto el aire acondicionado es muy frío para usted ahora. Pero quiero invitarle. Voy a repetir otra vez las palabras y quiero que abra su boca y lo diga tan fuerte como usted pueda. Pero no de esto. Y rompamos el yugo del enemigo. Que el Señor reprenda al diablo. Lo digo de nuevo. Lo digo de nuevo. Que el Señor reprenda al diablo. Repítalo usted Que el Señor reprenda al diablo Otra vez Que el Señor reprenda al diablo Yo lo digo Que el Señor reprenda al diablo Lo voy a decir otra vez Que el Señor reprenda al diablo En el nombre de Jesús 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 Aleluya En el otro libro en el que usted puede encontrar una descripción real acerca de esto Es también en el libro de Apocalipsis Sí, aquí en el libro de Efesios Dios está hablando de ello Pero en los otros dos libros la descripción es más clara Porque describe a los demonios y a los principados incluso cómo se vean Inclusive cómo lucen En el libro de Apocalipsis La Biblia dice que él vio a los demonios salir del abismo Y da una descripción de cómo se ven Y dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo Y dice que viene a torturar a los habitantes de la tierra con todo su poder Fighting against everyone The closer is the coming of the Lord Incluso entre más cerca está la venida del Señor The worst is the warfare that you and I are facing Peor es la batalla que nosotros, usted y yo debemos enfrentar Are you with me here? Está conmigo aquí Jesus is coming El Señor viene Amén, Jesús is coming now Amén, Jesús viene ahora Estamos esperando por el sonido de la trompeta Y todas las cosas que están pasando alrededor del mundo Todas las situaciones con los desastres naturales Y todas las situaciones con las guerras en todos los lugares Y todas las situaciones con la guerra espiritual que la iglesia está enfrentando ahora mismo Todo eso nos está gritando que el Señor viene I say all of that is shouting us that Jesus is coming Lo digo de nuevo Todo eso nos está gritando que Jesús viene How many of you believe Jesus is coming? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús viene? Jesús is coming Jesús viene But the closer is the coming of the Lord Pero entre más cerca está la venida del Señor The worst is the attacks of the enemy against you and against me Peores son los ataques del diablo, del enemigo en contra suya y en contra mía Against the church En contra de la iglesia And against human beings Y en contra de la humanidad That's why we must say God's manifold wisdom is manifested through the church Es por eso que debemos creer que la multiforme sabiduría de Dios está siendo manifestada en la iglesia Y esta multiforme sabiduría de Dios está siendo manifestada hacia los principales y hacia el diablo Because I say really the devil is attacking Y realmente lo digo, el diablo está atacando But the church is made up of human beings like you and I Y la iglesia está hecha de humanos Como usted, como yo Somos pequeños Podemos enfermarnos Algunas veces sentimos desánimo Nos sentimos algunas veces muy pequeños No sabemos qué hacer Y el diablo aprovechándose de eso quiere venir y sacudir a la iglesia Sacudirla Cortarlos Destruir su vida Quiere hacerlo nada Pero de alguna forma Pero de alguna forma En nuestra pequeñez El Señor toma su fuerza y su poder Y lo llena usted con el Espíritu Santo And God works something somehow Y el Señor obra algo de alguna manera Something God will do Algo el Señor hará I say something God will do Digo, algo el Señor hará Something God will do Algo el Señor hará Something God will do Algo el Señor hará el ataque más grande será el poder de Dios en la iglesia le digo otra vez mayor será el poder de Dios en la iglesia en el nombre de Jesús lo digo en el nombre de Jesús mayor será el poder de Dios en la iglesia mayor será el poder de Dios en la iglesia I'm claiming it tonight I'm claiming it tonight I'm claiming it according to the word of God according to the word of God not according to my thoughts not because I am a pastor but because God says that here he will do greater things in the church now I say God will do greater things in the church lo digo el Señor va a hacer mayores cosas en la iglesia mayor será el poder de Dios en el nombre de Jesús destruimos el poder de las tinieblas destruimos el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sickness out las enfermedades fuera sickness out enfermedades fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el diablo se tiene que ir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús devil out el diablo fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús poder de las tinieblas poder de Dios en el nombre de Jesús poder de Dios poder de Dios poder de Dios poder de Dios Tú eres grande Señor Tú eres bueno Tú eres maravilloso Aleluya, 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 aleluya God is good Dios es bueno Dios es bueno God is good Dios es bueno God is great He is almighty His manifold wisdom is manifested now La multiforme sabiduría es manifestada ahora To the principalities and powers A los principados, a los poderes Of darkness De las tiniebras In the name of Jesus En el nombre de Jesús He will manifest His power now Él va a manifestar Su poder ahora He will manifest His power now Él va a manifestar Su poder ahora Through your life En su vida Through your life A través de su vida Through your life In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus He's changing the situation He's changing the situation He's changing the situation I say Jesus is changing the situation Digo, el Señor está cambiando la situación And He's changing the atmosphere Y Él está cambiando la atmósfera He's changing the atmosphere He's just sweeping away unbelief Él está llevándose toda incredulidad He's sweeping away unbelief Él está llevándose la incredulidad In the name of Jesus En el nombre de Jesús In the name of Jesus The faith of Jesus Is entering your heart now La fe del Señor Está entrando en su corazón ahora The faith of Jesus Is entering your heart now La fe de Jesús Está entrando en su corazón ahora The devil is being defeated right now El diablo está siendo derrotado ahora Jesus is defeating the devil right now El Señor está derrotando el diablo ahora Jesus is defeating Defeating Now the devil El Señor está derrotando Derrotando al diablo ahora In the name of Jesus En el nombre de Jesús I claim it in the name of Jesus Yo lo proclamo en el nombre de Jesús Yo lo proclamo en el nombre de Jesús Oh, God is changing your life now El Señor está cambiando su vida ahora God is changing the atmosphere now El Señor está cambiando la atmósfera ahora God is changing the atmosphere now El Señor está cambiando la atmósfera ahora The victories of the Lord La victoria es del Señor Hallelujah 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 Praise God Oh glory Oh glory Oh Blessed be the name of the Lord Bendito sea el nombre del Señor I have seen the efforts of the devil To attack the church of the Lord He visto los esfuerzos del diablo Para atacar a la iglesia del Señor Right at this time We have Three people Who have been Or have undertaken surgery En este momento Hay alrededor de tres personas Que van a ser operadas Que ya fueron operadas One lady Una dama One gentleman Un hombre Un caballero And a young Y un joven A young guy from the church Y un joven de la iglesia He came to Sunday services Él viene a los Servicios dominicales Y este domingo pasado Él vino Y cuando terminó aquí En la iglesia Just walking down I don't know If he was walking down home Or he was going to take Any transport Somewhere No sé si estaba Caminando hacia su casa O estaba caminando A coger transport En algún lugar And downtown Y en el centro He was attacked By a woman Y fue atacado Por una mujer She took Her belongings Ella lo robó And there was A policeman Right around There close by Y había Un policía cerca And The police officer Came and Just stopped the woman And was Telling the woman Give back The belongings To the boy Policía estaba Interviniendo En la situación Y diciéndole a la mujer Que devolviera Las pertenencias Al muchacho That is what we know Somehow It looks like If the boy From the church Wanted to grab The things That she had In the hands Eso es lo que Nosotros sabemos Parece que El muchacho Quiso Quitarle Las pertenencias A la mujer Because the policeman Was there Porque el policía Estaba ahí And this woman Was so fast The police officer Didn't have time To react Y la mujer Fue muy rápida El policía No tuvo tiempo Para reaccionar So this young boy From the church Was stabbed To the heart Y este joven De la iglesia Fue apuñalado En su corazón Right now At the Unit Intensive Cares Está ahora En unidad De cuidados Intensivos Right before Service I spoke To the Sister Y antes Del servicio Yo hablé Con la hermana And They said They The doctor Said High probabilities That he Will not make it La hermana Dice Que los doctores Concuerdan En que Hay Probabilidades De que No No lo logre Too high The probabilities Muy altas Probabilidades Muy altas Let the Lord Do his Perfect will Que el Señor Haga su Perfecta Voluntad We have been Praying for him Estamos Orando por él We have been In touch With the family Hemos estado En contacto Con la familia Whatever it is Lo que sea Our God Is greater Nuestro Dios Es grande Greater is Him That is In us That him That is In the world Even if We die Humanly Speaking Incluso Si morimos Hablando En términos Humanos We are Never Defeated No Somos Derrotados Nunca We are Not Defeated Nos Estamos Derrotados Because When we Finish down Here We go Straight into The arms Of the Lord So the Apostle said For me To live Is Christ And to die Is gain So you see The manifold Wisdom of God Is manifested Now To the Principalities And powers Through you Through the church Are you with me now? Do you believe the word of God? Cree Because now I will pray for you Because now I will pray for you Because now I will pray for you To be